... Esta es la presentación. Orso es Orsusa, el capitán. Mira, Jorge. El equipo que dirige el exdefensor de River en la Argentina, Celso Ayala, tendrá en el arco a Santiago Rojas, en defensa, Bonet. ...Modial de Francia, con Chilabert, Arce, Gamarra y toda la banda. Así va, Mineros, luces. Momentos bien marcados, bien distribuidos en los dos segmentos. Primera parte favorable al Nacional, pero sin que pueda traducir esto en muchas situaciones de peligro. Esta fue la única. Este buen remate de Orue tapó bien el arquero Santilli porque se le metía. No mucho más. Por eso ya nos vamos al segundo tiempo. De entrada, Salgueiro, que había entrado en los minutos finales de la primera parte, parecía darle esa cuota de conducción ofensiva que no tenía el equipo. Pero fueron los primeros diez minutos de la parte final. Después siempre fue más claro y mucho más peligroso, Mineros. Que aquí avisó con Arrieche, que entró en la segunda parte. Le dieron resultados los cambios, se va actualizando, porque también entró bien Peña. Esta con Mebol sudamericana y que después, si mal no recuerdo, terminó eliminado por Independiente. Claro. Equipos que vienen a la cancha. Camiseta tradición. Mario Santilli, que es el arquero. Línea de cuatro en principio defensiva con Faría marcando el lateral derecho. Matos, Machado y Granados en la mitad de la cancha. Nacional de Paraguay. Con Juan Espino, la del arco. Carlitos, Bonet. El inoxidable marcando lateral derecho. Velázquez, Pañagua y Montiel en la mitad de la cancha. Cada uno que gana es entonces el que pasa en la próxima ronda. Andan en marcha el partido, la hora de jugar para Mineros y para Nacional de Paraguay. Estamos en Fox Sports junto a Federico Bueno. Y acuérdese que el fútbol aquí se ve mejor. Un gol de Nacional obliga a Mineros a convertir dos a ganar el partido. A ver Salgueiro. Le pega Juan Manuel Salgueiro. El remate de Salgueiro. Serie hasta ahora nivelada. Me contabas en lo previo que uno tiene el concepto de los equipos venezolanos que les cuesta defenderse. Pero que Mineros, una de las particularidades que presenta, es que tiene una buena defensa. Ya jugó seis partidos en el campeón al área. Pareiro espera. Llega de fondo Montiel. Montiel. La cruz y va Orsusa por adentro. Rebote que le queda Orsusa. Busca el arco. Se demora Orsusa. ¿Por qué no le pegó? Salgueiro levantó. Esperaba Pareiro. La jugada con una recuperación. Y en el cierre de la misma jugada, la pelota le queda casi... Granados. Por detencia. Tiene granado, ¿no? Físico. Tremendo. Arrieche. En el medio, Paul. Atrás sale Machado. De vuelta espera Paul. Paul que va. Paul le pega el arco. Y afuera del área. Pero se están acomodando recién en el arranque del partido. En el amanecer del partido cuando todavía no tenemos ni diez minutos. Salgueiro. Salgueiro. Linda pelota. Estaba adelantado. Protagonista. Aquí entre muchos jugadores de... Se enoja a Tollizano. La perdieron con nada en Vareiro. 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 Linda pelota para Salgueiro. Vareiro lo tiene. Está por arriba. Gancha no está bien. Se las arregló Juan Salgueiro para este pase. Perfectamente habilitado Vareiro. Intentó por encima de Mario Santilli. Y la pelota se fue desviada. Santana le dice al árbitro que no lo toca, ¿no? El pelotazo. Acá viene Granados. Granados, atención. Granados al arco. Porque el fútbol le gana los prejuicios. Generando oportunidades para que todos creamos en grande. Este es un mensaje de la Conmebol. Arrieche que arranca. Buena arranque de Arrieche. Linda pelota por afuera. Acá llega Granados con el centro. Va Arrieche. Va Arrieche. Debajo está. Ya habíamos mencionado su buena condición atlética. El centro es pinchado. Y aún así alcanzan a bajarla. Y retrocediendo de dentro del área chica hacia afuera. Arrieche remata para el gol. Rebote. Montiguel. Montiguel hacia el área. Para Vareiro. Llegó Orzusa. 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 Adentro Vareiro. Le había echado una cortina. Fenómeno. De vuelta de Arribalos. Arribalos. Santana. Orsu. Orsu pegale. En la primera se la dio a Salgueiro. Y en esta estuvo pensando todo el tiempo en asistir. Perdiendo de vista que estaba dentro del área. Y con tiempo como para el remate al arco. No entran muy frecuentemente en acción. Pero cuando entran en acción. Tienen mucha velocidad. Bueno ahí veíamos otra vez como Pañagua calcula mal. Le pica mal la pelota. Y le queda a Arrieche que quiso intentar. Ozusa. Salgueiro. Abierto. Orue. Salgueiro. Falta un hombre veloz para aprovechar algunos espacios que hay en la contra. ¿No? Nacional. El centro que viene hacia el área. Cabezazo de arriba. Es Peña, eh. Quien va a pegarle. Es Ángelo Peña. Peña para pegarle. Peña al arco. Un momento de Mineros en el partido. No está el área. Saca Santana. Faria. Arremate de Faria. Pura Ángelo. Hurtado. Peña. Peña. Peña para Hurtado. Toca hacia adentro. Le queda la pelota de vuelta. Para que avance Peña. Peña. Arrieche media vuelta. Cuando el árbitro Ricardo Márquez Ribeiro. Dice que se ha terminado. Este primer tiempo. En Asunción empataron 0 a 0. Aquí en Puerto Ordaz también empatan 0 a 0. No se sacan ventana. Porque todo 0 a 0. 0 a 0. Caminamos hacia los penales. En marcha el segundo tiempo. Es la hora de jugar. Para Mineros. Para Nacional. Estamos en Fox por 3. Orwe. Adam Barreiro. Adam Barreiro. Linda pelota por la derecha. A ver, a ver, a ver. La cruzó Bonet. Dio la pelota en el travesal. Bueno, esta es la más peligrosa del partido en favor de Nacional de Salgueiro. El que remata la pelota. Se desvía en el camino. Lo desactiva Santilli. Orwe. Salgueiro. Bonet. La quiere meter el área. Bonet en el centro de Carlitos. Espera Barreiro. Gano Matos. Y ahora la saca Matos. Bueno, Barreiro. Santana los de siempre. Arribalos. Llega el centro en lo alto. Barreiro. Cabezazo afuera. Busca más Nacional. Marque Ribeiro. Era para tarjeta. E importante. Pelotazo que viene para Ortiz. Atención. Es Arriéche el que busca. Tocó adentro para Peña. Casi le comete penal a Santana. Ortiz. Se va a ir Jiménez. Hurtado. Buen arranque. Hurtado. Hurtado. Va Arriéche. Hurtado. ¡Eh! Salga desde el fondo. Velázquez. Tras el pase de Paniagua. Salgueiro toma el rebote. En una linda zona. A ver. Salgueiro. Villagra. Acá pasa Montiel. Villagra le pega. Él al arco. Respuesta de Santini. Esta es la jugada. Tardaron en bloquear el remate. Tuvo tiempo de acomodar la pelota. Y sacar ese envío. Algo de dirección. Pero era un remate violento. El que sacó el delantero paraguayo. Flores. Gómez. Con el centro. ¡Está! Lo perdieron. Nadie sale a interceptar. Ni siquiera a entorpecer al ejecutante. El centro fue. Atrás la salida con Velázquez. Buena pelota por la derecha. A ver. Vareiro. A ver. A ver. ¡Ada Vareiro! Si esto era gol. Ahí está. El control. No le quedaba otra. Que esta pirueta. Este gesto técnico. En el conjunto de Guayana. El Mineros. Gómez. Pelota que va hacia arriba. No va a Altomatos. Que la baja. Rebote para Ortiz. Tapó Espínola. Tapó Espínola. Remate. Cruzarlo mejor. Pero de todas maneras. Fue seco. Y abajo una muy buena intervención. Gómez va. Gómez. Gómez. La picó. ¡Qué bien! ¡Qué calidad! Allá va jugó Manuel Salgueiro. El capitán. Salgueiro. Faria. Le pega. Faria. ¡Gó! Santilli. Trata de poner nervioso con ese movimiento. Con ese repiqueteo todo el tiempo. Para Dávalos. Dávalos. ¡Arriba! Patear. Es Hurtado. Va Hurtado. El remate de Hurtado. ¡Gó! ¡Va Espínola! ¡Va Espínola! ¡Atención! ¡Va Espínola! ¡Se mueve Santilli! Los arqueros suelen cruzarla. A ver. O pegarle fuerte contra el paro. A ver. Espínola. El equipo de Venezuela que busca hacer historia con Machado. Máxima concentración. Va Machado. Va el capitán. Machado. ¡Espínola! ¡Atención! Santilli quiere ser héroe. ¡Villagra! ¡Gol! ¿Lo gana o no lo gana Mineros? A ver. ¡Ortiz! ¡Arriba! Travesar. Va el zorrito. Adam Vareiro. Muy recto. Ahora se abre. Ahí está Vareiro. ¡Vareiro! ¡La picó! ¡Golazo! Gol frente a Espínola. Paul le pega. Paul va. Ahí está. ¡Pol! ¡Palo! Ninguno. Todos fueron arriba. Ahí va Santana. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol!